De inquilina a gran señora. Es el tema de esta tarde. Pues vamos a conocer la historia, ¿les parece? ¡Sí! ¿Comenzamos? Mi padre debe de entender que Araceli solamente lo está utilizando para mantenerla ahí a sus hijos. Le pese a quien le pese, soy la mujer de Berardo. Por lo tanto, soy la dueña de esta casa. Y no voy a permitir que nadie se mete a nuestra relación. Mi mujer ya falleció. Soy libre y tengo derecho a reaccionar mi vida con quien a mí me plazca. Guadalupe, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Rocío. Tú eres la novia, la hija de Berardo. Así es, Rocío. Y la novia de tu papá tiene 30 años, tiene 9 años menor que tú. Te llamas Araceli. Así es, Rocío. Te presento a Erika García, abogada, y también a Iván Benítez, nuestro psicólogo de esta tarde. Regresamos contigo. Tiene tu papá 3 años viudo. Así es, Rocío. ¿De qué falleció tu mamá? De una cirrosis hepática, Rocío. Desde ahí, mi papá empezó a hacer y deshacer. ¿Vivía mucho tu mamá? Algo, algo, Rocío. ¿Y de ahí se le desarrolló la cirrosis? De ahí se le desarrolló su cirrosis. Y tiene 3 años que mamá falleció. Ok. Yo me hice cargo de mi papá. Yo vivo con mi papá. ¿Eres hija única? No, somos 3 hermanos, Rocío. Ah, pero solamente a ti te tocó. A mí, porque soy la única mujer. Mis otros dos hermanos los tengo viviendo en el extranjero. Ellos se fueron, ellos se lavaron las manos, Rocío. Uf. Yo fui la única que me quedé con mi papá. Me hice cargo de él, de todos sus... Ahora sí que sus cuestiones de aseo, de cuestión de... Tenemos ocho departamentos, Rocío. Sí. Entonces, pues... ¿Quién administra, tu papá? Mi papá administraba, ¿no? Después ver a mi mamá. Después tú. Ajá, así es. Pero ahorita, desde que entró esta tipa, han cambiado todas las cosas, Rocío. ¿Tipa es Araceli? Araceli. ¿La actual novia de tu papá? La actual novia que se dice ser novia de mi papá. ¿Pero ella administra? Pues no administra, Rocío, pero ya se creó dueña y señora de ahí de los departamentos. Ella decide a quién le renta, a quién no. Entonces, pues... Pues ella decide. Ella decide porque mi papá se deja amagonear por ella, Rocío. ¿Y quién revisa pagos? Yo revisaba porque yo tenía esa cuestión de pagos. ¿Tampoco ya? Tampoco ya no. ¿Quién lo hace? Ella lo hace, Rocío. Pues entonces se administra ella. Ella lo hace, Rocío. No sé qué le ha hecho mi papá. Ya le cambió todo su pensamiento. Yo estoy molesta, Rocío, porque esta tipa, o sea, entró de la nada y ahorita ya se cree la señora. ¿Hace cuánto tiempo tiene administrando? Tiene un año. Tiene un año que ella empezó a salir. ¿Cómo? O sea, en cuanto empezó con ella, ¿le soltó todo el poder de todo? Sí, todo le soltó. ¿Y te lo quitó a ti? A mí me quitó todo, todo. O sea, yo tengo tres hijos, Rocío. Ajá. Y mi papá nos ayudaba porque me decía, tú me ayudas en la cuestión de los departamentos y yo te ayudo con tus hijos porque yo soy mamá soltera. Yo tengo tres hijos. Ajá. ¿Y tus hijos y tú viven ahí mismo? Vivimos en los departamentos. Él tiene uno con nosotros compartido. Esta tipa llegó, rentó un local, bueno, un departamento normal y empezó a salir con mi papá, empezó a metérsele. Y ahora no, ahora dice que no, que ella, este, pues nos tiene que cobrar las rentas. ¿A ti? Ajá. ¿Y tu papá está de acuerdo? Mi papá está de acuerdo. O sea, ella no paga renta siendo la novia de tu papá. No, ella no paga. Ella tiene tres hijos, ¿no? También. Ajá, así es. ¿Y ya vive con tu papá o vive aparte? No, vive en el departamento donde ella llegó a rentar. Ella sigue ahí. ¿Y no paga renta? No paga renta. ¿Y tú sí tienes que pagar renta? Así es, Rocío. ¿Y qué dice tu papá al respecto? No, pues mi papá dice que yo tengo que ser como todos los inquilindos. Igual, pareja. ¿Esto puede ser heredica? O sea, legalmente, ¿realmente tiene más derechos la novia del señor Everardo que la hija? En apariencia y por encima, yo te puedo decir que sí, porque los bienes son únicas y absolutamente del señor. Lo que hablamos. No porque seas mi hijo te voy a dar o te voy a heredar. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Su mamá murió hace tres años. ¿Bajo qué régimen estaban casados? Tu mamá y tu papá. Estaban por bienes mancumulados. Guau, ahí está lo interesante. ¿Dejó testamento a tu mamá? No. Ok, está intestada, tienes que denunciar a la sucesión el juicio intestamentario y ustedes son dueños del 50% de los departamentos y tu papá es dueño del otro 50%. Más adelante te voy a explicar esta mecánica porque hay que seguir varios pasos. Pero eso no lo sabían y a ellos les corresponde. Claro. Y es importante que cuando Erika, pues, de su punto de vista, esté tu papá. Porque yo ya sé más o menos por dónde puede ir la cosa y es bien interesante todo esto. No, sí, Rocío, por eso vengo con todo, porque no puede ser posible que a mi mamá le haya costado trabajo, o sea, desde levantarse desde abajo para que ahorita venga una tipa y nos quiera quitar todo, Rocío. No se vale. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Con mi papá era muy buena, Rocío. ¿Y actualmente? Ahorita ya no, ya no nos hablamos. Yo ya van dos veces que me doy de golpes con esta tipa. ¿Con quién? Con Araceli. Ay, Dios, y la tengo que hacer pasar. ¿Me prometes que no va a ser una tercera vez? No, prometo que no. ¿Por favor? Venimos a resolver. Así es, Rocío. Y yo creo que tienes mucho a favor que tu papá desconoce, pero no me quiero adelantar hasta que no, Erika, diga lo que tenemos que hacer. Sí, Rocío, por favor. Mientras tanto, vamos a conocer a Araceli Público. Adelante. Él es la pareja de Berardo, papá de Guadalupe, y es quien tiene 30 años menos que él. Le pese a quien le pese, soy la mujer de Berardo. Por lo tanto, la dueña de esta casa. Estoy harta de que la hija de Berardo esté tratando de desprestigiarme con tal de separarme de su padre. Y no voy a dejar que nadie se meta en nuestra relación. Bienvenida, Araceli. ¿Cómo estás? Muy disgustada, Rocío. ¿Por? Muy inconforme por la situación que estoy viviendo con mi pareja, Berardo, y su hija, Guadalupe. La víctima. La verdad, desde que yo llegué ahí, ella se ha encargado de hacerme la vida imposible a mí y a mis hijos. Siempre me está atacando. ¿En qué sentido? Me ha golpeado, me ha calumniado. ¿Y tú también a ella? Simplemente me defiendo. O sea, ¿se han peleado, digamos, entonces? Respondo a sus elecciones. ¿Quién inicia el pleito? Guadalupe. ¿Tú lo has iniciado, Guadalupe? No, Rocío. Cada vez que me ve la señora, bueno, si así se le puede decir, señora. Pues si es una señora, tiene tres hijos. Pues no, porque no es lo que dicen en la calle, Rocío. O sea, me ve en la calle, me empieza a agredir, me empieza a decir que no, que ella se va a quedar y que nos va a correr y que no sé qué. O sea, ¿tú le has amenazado o le has dicho ese tipo de cosas? Sí, porque llega el momento en el que yo me siento frustrada de los ataques que ella me hace. Pues desfrústrate, porque, o sea, aunque estés frustrada, no tienes ningún derecho a hablarle así a una persona que, además de ser hija del dueño, es hija de la dueña, que aunque ya no está aquí con vida, pues también trabajó junto con el señor. Ahora, si tú quieres que te traten con respeto, Araceli, también tienes que respetar. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a llegar a irrumpir la paz que reinaba entre padre e hija o en una familia? O sea, yo creo que no es una buena carta de presentación, ¿no? De hecho, yo no llegué a irrumpir nada, Rocío. ¿Ah, no? No, yo no llegué a irrumpir nada. O sea, ¿tú llegaste como inquilina? Sí, claro. Ok, pero ¿en qué momento tú te empiezas a apoderar o aceptas ser administradora? ¿Tú estudiaste la carrera de administración de empresas? No, yo creo que no he estudiado. Y entonces, ¿por qué aceptas administrar un inmueble del que no tienes idea? Porque fue Berardo el que me dio ese poder. Él fue el que me pidió que lo apoyara. Pero es delicado. O sea, administrar cualquier, vaya, hasta un edificio donde seamos inquilinos, ¿no? Es complicado. Ya no digas ser un dueño que tienes que estar al pendiente de todos los pagos, o sea, de incluso las reglas que lleva el predio, pagar impuestos, qué sé yo. Mientras Berardo me siga dando ese poder, yo lo voy a seguir apoyando. No, pues no te va a seguir dando nada. Pero eso no te da derecho a estar insultando a su hija, a Guadalupe, ¿no? A mis hijos también los arreden. Yo creo que a ella tampoco le da derecho a estarme golpeando. No, no. Ni estarme difamando en frente de toda la gente. Mira, a golpearse yo creo que nadie tiene derecho, ¿no? Ahora, alguien, alguna de las dos, ¿ha denunciado todo, todos estas, este, no sé, desavenencias que han tenido? No. Por mi parte, no. No. ¿Y qué están esperando? Todo lo hemos hecho personalmente. Yo he hablado con mi papá, pero mi papá está cegado, Rocío. Cegado, cegado. Por esta tipa. Entonces, la verdad, no sabemos ni qué le dio. Bueno, sí sé lo que le dio, ¿verdad? No, pues sí. Pues sí, eso no, irá, no cabe duda. Abela nada más cómo viene vestida, Rocío. A ver, me permite. Bueno, cada quien se viste como quiere y como puede. Siempre estás así. No, vaya, ahí sí yo respeto mucho la forma de vestir de cada quien. Pero, ¿quién te dio la idea o de dónde nació la idea de que a raíz de que tú te nombran administradora, que además yo creo que esto tiene que ser ante notario, no es así nada más, tú vas a ser administradora. No, o sea, tiene que avalar una autoridad, que en este caso sería y el notario, no lo sé, te consultaremos con Erika, de que tú estarías como que al frente de la administración de un edificio. O sea, son varios departamentos. ¿Quién te dio la idea de que a partir de ese momento, entonces Guadalupe ya tiene que pagar renta, pero tú, pues no pagas renta? Para ser administrador de un inmueble o lo que sea, o sea, a mí me nombran administradora, ¿lo tienen que hacer de forma legal? ¿Y si es así, ante quién? Pues mira, en teoría, cuando se trata de varios departamentos, se tiene que hacer un régimen condominal con los propietarios. Ok. En este caso el señor es único propietario, pero ni siquiera cabría que ella fuera administradora. Aquí lo que cabe es denunciar la sucesión de su esposa y que venga una albacea, donde te explicaré más adelante ya que el señor esté aquí, porque aquí hay ocultación de bienes, aquí hay cosas muy extrañas en donde él se está auto... quedando. ¿Aduñando? Quedando, porque es de hecho, no de derecho, porque le corresponde a las hijas, se está autoadjudicando el 50% de los bienes que no son de él. De la señora. Son de la señora, no el 100% es del señor. Por favor, habría que hacérselo saber al señor. Y la está nombrando administradora, pues de hecho. Sin embargo, aquí también pueden haber otras consecuencias, porque si entran... ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevan juntos? Un año. Ok, todavía no hay derecho de concubinos, todavía no generan derechos, pero en el momento que generan derechos, si ella actúa de mala fe, pierde el derecho, pudiera perder el derecho a recibir alimentos o a heredar, pero eso ya sería después del segundo año. Aquí no cabe la administración, aquí cabe la figura ya de la albacea. Lo que sí es que como que han caminado demasiado rápido las cosas y lo que inquieta a Guadalupe, Iván, es el comportamiento de don Everardo, que obviamente está engolosinado, está como niño con juguete nuevo, está ilusionado ante la posibilidad de una nueva relación, etcétera, etcétera, etcétera. Y él ha asegurado, más bien, Araceli ha asegurado que don Everardo ya dispuso en su testamento que cuando él falte, el departamento donde vive Araceli con sus hijos va a ser de ella. No creo. No, está en testamento. No creo. No creo. Bueno, ahorita se lo vamos a preguntar. Ahora, las decisiones tan rápidas, ¿no?, que ha tomado don Everardo, como que demasiado precipitadas, basadas en una relación tan joven, o sea, un año de relación. Lo complejo de estas relaciones es que pareciera que la persona adulta, más adulta, no ha aprendido a dosificar lo que se podría leer como el amor y que entonces se traduzca en los bienes, en la totalidad, en lo absoluto. Y evidentemente el peor enemigo de todo esto es el tiempo, porque precisamente el tiempo, la convivencia y la experiencia es la que nos va a ir diciendo si esto es amor o es un bien material que se adquiere a través del discurso amoroso, que no es lo mismo amar, cuando digo amo a una persona en un año, a que llevo ocho años de relación amando y construyendo esta relación, cosa de lo que no pasa. Suena a efervescencia, suena a una especie de acto adolescente por parte de este señor que se debería de respetar, por supuesto sí, pero es cuestionable y cabe la duda de si él mismo se está definiendo como un hombre enamorado que ofrece todo, pues está también cuestionable porque ya tiene una edad para considerar de qué manera distribuye lo que tiene, porque además hay, como nos bien decían ahorita, esos bienes no son de él absolutamente y está disponiendo como si fueran materia del amor y eso es muy preocupante. Sí, y además yo creo que tampoco conoce muy bien este hecho que bueno, ya nos explicará Erika cuando esté presente él. Ahora, aquí lo peligroso, lo delicado es, pues, una, la facultad que le ha dado tu papá a Araceli de disponer o cobrar o hacer lo que sea hostetándose bajo el título de administradora de un negocio que no es ni siquiera de él tantito. Lo segundo, que también me llama la atención y sí te lo tengo que decir, como madre soltera, por así decirlo, como único sustento o sostén de los niños, de tus hijos, me parece bien arriesgado dejar el trabajo que tienes y nada más atenerte a lo que te dé don Everardo y cuando se acabe. ¿Por qué le estás sustentando mis gastos al 100%? ¿Pero por qué? Mientras él esté de acuerdo, yo lo voy a aceptar. Pero a ver, si terminar esa relación... No tiene por qué terminar. No, y si terminara, lo has considerado. Es que uno, como mujer, y más cuando ya diste vida, cuando eres madre, híjole, de verdad que tienes que, al menos yo sí soy, súper previsora. Yo creo que ahí ya tendría yo que ver, ¿no? Pero mientras eso no pase, yo no voy a... Ah, o sea, eso lo vas a ver cuando pase. Pues sí, si llega a pasar, porque no creo que pase. Él me ama tanto como yo, y yo me voy a quedar con él. Pues no me interesa. Te vas a quedar con él, si no es... Oye, no es un lápiz, ¿cómo que te vas a quedar con él? ¿Te gustó y te vas a quedar con él? Es que su hija está ferrada a querernos separados, ¿no? Pues no. Y no se trata de eso, ella está grande, ¿sí? Y él tiene decisión propia. Y si él quiere estar conmigo y yo quiero estar con él, así va a ser. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Así ella se esté metiendo, me esté calumniando y esté diciendo, no me interesa. Soy su mujer, y por lo tanto la dueña de la... ¿Eres su mujer? ¿Ya vives con él? No eres su mujer, mamita. Pues prácticamente sí. No eres su mujer. ¿Prácticamente sí a qué le te refieres cuando dices prácticamente sí? No, pues te amo Virren. Bueno, estoy en un departamento dentro de los mismos. Ay, sí, pero no eres su mujer. Pero no eres su mujer, o sea, no vives con él. Claro que sí, claro que sí. Él duerme donde vive Guadalupe. Así es, Rocío. Yo soy la que sustenta sus necesidades. Ay, pues sí, ya sabemos qué necesidades. O sea, me refieres a... No, pero tú tampoco. ¿El terreno sexual? Así es. ¿Eso no te convierte en mujer o sí? Digo, a ver, vamos a hacer pasar a don Everardo a ver qué piensa él. A lo mejor él también dice, es mi mujer. Y pues también habrá que corregirlo, ¿no? A ver, por favor, producción, don Everardo. Mi mujer ya falleció. Soy libre y tengo derecho a rehacer mi vida con quien a mí me plazca. Mi hija tendrá que aceptar mis decisiones y respetar a mi nueva mujer. Si mi hija asiste en agredirla, yo soy capaz de sacarla a la calle. Que ya no se pase de lista. ¿De plano? ¿Tan fuerte está la calentura, don Everardo? Pues bueno, este, Rocío, creo que tengo de... ¿Usted correría a su hija del lugar que usted construyó como patrimonio junto con su esposa? Que en paz descanse. ¿Está descansando en paz su esposa viendo todo esto? Supongo que sí. No. ¿Cómo? Pues yo creo que ya tengo derecho a rehacer mi vida. Totalmente, señor. Estoy... Es viudo. Claro, claro. Claro, pero de eso, a entrar en este tipo de lucha de poderes con su hija y de disponer incorrectamente de esa propiedad, cuando ni siquiera es totalmente suya, no es suya al 100%. Era de su mujer también. Bueno, sí, estábamos casados por bienes mancomunados. Y por ende, legalmente, señor, Erika se está guardando esa galleta ahorita, que se la va a comer con un cafecito sopiada, porque estábamos esperando que usted entrara para que la licenciada le diga exactamente qué corresponde conforme a derecho. Está bien. Pues no le podría corresponder a él, ¿eh? Le puede corresponder a los herederos. Usted estuvo casado por bienes mancomunados. Sí, gracias. El 50% de ese condominio, de esa propiedad, le corresponde a los herederos de su esposa. ¿Dejó testamento? Ella no. Ok, es un juicio intestamentario. Intestamentario. Hay que denunciarlo ante el juez de lo familiar. Y aquí van las buenas noticias. Para ustedes, para los hijos. Para ti, Guadalupe, y para tus dos hermanos. Y para tus dos hermanos. Bueno, ellos te pueden mandar una carta a poder para que tú lo representes en juicio. Esta, la dinámica de este procedimiento hay que presentar, hay que denunciarlo, se declaran los herederos, se hace un inventario y avalúo de los bienes, se hace, se tienen que acreditar los gastos de administración y tu papá va a tener que acreditar todo lo que ha percibido y todo lo que ha gastado. Y ya que se dé el proyecto de partición, a partir de que tu mamá muere y de que ustedes son declarados herederos, el 50% de las ganancias de ese inmueble les corresponde a los tres. No es todo de tu papá. Y verán cómo lo parten, si es que se puede partir, si se puede dividir o se va a tener que vender. Ahora, pregunto, al haber dos dueños que son copropietarios de un inmueble, las dos partes tendrán que ponerse de acuerdo y someter a votación entre esas dos partes, supongo, quién administra y quién, ¿no? Claro, hay que hacerlos... Porque ni modo que uno decida cuando el otro tiene también derecho o no. Pero una vez ya adjudicado el inmueble. Porque esta en teoría es, y no del señor, porque cuando se construyó, cuando se compró, él tuvo que haber declarado que está casado por bienes mancomunas. Claro, es nuestra obligación decírselo, don Everardo. Claro, claro, sí, yo lo entiendo. No voy a tener broncas después. Ahorita usted nombró a la señorita Araceli como administradora del inmueble. Así es, así es. Ok, usted tiene que presentar, y váyalo guardando, desde el día uno en que ella administra, notas, recibos, comprobantes de todos y cada uno de los pagos. No le da nada. Porque si no guarda usted los comprobantes que le va a pedir el señor juez, entonces usted va a tener que apoquinar, ¿eh? O sea, va a tener usted que pagar todo. De hecho, Rocío, yo cobro las rentas, sí, pero no hay un recibo. Para eso hay un licenciado, un administrador, que se encarga de recibir las... No, lo sé, pero ¿ese dinero va a dar a dónde? ¿A una cuenta? Así es. Sí, lo debemos hacer a una cuenta. Ok, pero los gastos. ¿Cómo sabes? O sea, los gastos, por ejemplo, luz y todo eso, ¿quién lo hace? Los gastos de luz... Yo los pago. Por eso. ¿Y los recibos? Yo los tengo guardados, sí. Los recibos, fíjate, eso es incorrecto. No deben de nadie más que los propietarios o el propietario tener todos los recibos de los pagos, de los insumos, ¿no? No, y si hay un administrador, como te lo está diciendo, si hay una cuenta común, él los debe de tener. Bueno, ella nos acumula, digamos, en lo que es el transcurso del mes, los gastos que se hacen, y al final de cuentas, en el mes, nosotros entregamos todo eso al contador, al mes, para que él... Pues es que el dinero no te lo tenemos que dar a ti, hija. No, a mí no me lo vas a dar. Se lo van a tener que dar. No me lo vas a dar. O sea, es que si escuchó bien, don Everardo, a Erika, a nuestra licenciada, este... Ustedes tendrán que, sí, dar cuentas. O sea, usted sobre todo. Porque en el momento en que el juez determine que usted es propietario, sí, pero el 50% de esa propiedad le corresponde a sus hijos, a lo mejor sus otros dos hijos le dicen a Guadalupe, a nosotros no nos interesa, quédate tú con todo. Entonces usted se tendrá que poner de acuerdo con su hija y le tendrá que dar cuentas a ella sobre absolutamente todo. Y si no le está pagando lo que le corresponde hasta ahorita de todas las rentas y demás a ella, a sus hermanos, va a tener que romper el cochinito. Usted dice que está muy enamorado. Así es. Según... Se me hace que lo voy a desenamorar. Según ella lo tiene enamorado. ¿Usted cree que no? No creo, no sé. Bueno, usted confía plenamente en Araceli. Sí, sí. Y tú eres totalmente fiel. Claro, yo lo amo, yo lo adoro. Ahora, cabe señalar que nosotros no estamos aquí para juzgar ninguna relación. Sí, sí, sí. Cada quien, su vida, y usted está en todo su derecho, como espiudo que es, de rehacer su vida, ¿no? Pero ¿por qué está tomando decisiones tan precipitadas, don Everardo? Le voy a comentar. Siente que la vida se le escapa. No, 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 lo que pasa es que, bueno, o sea, yo estoy solo. Sí. Yo ya estoy solo. Solo no, tiene sus hijos. Bueno, sí, tengo a mi hija y tengo a mis hijos, sí. Y tiene un chorro de cosas que hacer. Pero no tengo la atención que, por ejemplo, Araceli me da. O sea, ¿por qué ella, si está conmigo, por ejemplo, no me acompaña al doctor? Amá, yo te acompaño. ¿Por qué si está conmigo, por ejemplo, no sale y me ayuda a hacer mi comida, me ayuda a lavar mi ropa? O sea, no. No lo procura, dice usted. No, no lo procura, ¿no? Y sí le interesa, por ejemplo, que yo le dé dinero para sus hijos. Todo. ¿Sí? Todo. Dice que sí se lo hace. De hecho, la señora, según le hace de comer y todo el día la vemos en la calle, comprándole no sé qué cosas a mi papá. No, 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 hija, no, no. Él no puede comer cualquier cosa, Rocío. ¿Cómo? Él no puede comer cualquier cosa. ¿Qué está enfermo? Bueno, sí, tengo, soy hipertenso. Es hipertenso. Soy hipertenso, pero estoy... O sea, tiene que tener una dieta balanceada, especial. Estoy al pendiente de sus medicamentos, paso de complacerlo. Pero la alimentación es fundamental, o sea, no todos se lo dejan a los medicamentos, también lo que comemos. ¿Qué le haces de comer? No, no, yo no le cocino. No, no le haces de comer. ¿Ah, no? No, yo no le cocino. ¿Por qué? Pues, estoy muy ocupada con... ¿Se te echa a perder el manicure o qué? Todo el tiempo estoy ocupada de cocinar. ¿No te gusta cocinar? Los medicamentos, pues... ¿O no sabes? No sé. Ah. Ay, yo amo cocinar. O sea, eso no es ningún problema. Sí, pero tú debes de comer cosas más. Por eso, sí, reina. Pero ni ella ni tú. Don Everardo, esto es bien serio. En verdad es bien serio. Usted no puede comer cualquier cosa. No soy yo quien para decirle nada, pero si usted tiene que llevar una dieta balanceada, especial, supongo libre de sal, si es hipertenso. Sí, libre de sal. Y entre muchas otras cosas, baja en grasa. Por eso, y le van a ir a comprar una cocina económica, lo que venden para todos, pues obviamente no le va a funcionar. No, pues si ella compra... Ningún medicamento le va a beneficiar si usted no se cuida lo que come. Sí, sí, yo voy al médico, ella me acompaña, me lleva a que me revisen. Pero de nada le va a servir el médico. Ahora, su hija dice que sí le hacía su comida especial. Entonces está usted como la zarzamora, queriendo llorar por los rincones. No, 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 no. O sea, yo no me quejo, yo no me quejo con ella. Al contrario, me molesto. Porque le digo, ¿sabes qué? Yo estoy tratando de rehacer mi vida. Déjame hacer mi vida. ¿Pero apoco usted cree que Guadalupe se opone a que rehaga su vida? Sí, sí se opone. No creo. Sí se opone y se mete. Y siempre... También ella quiere dinero igual, ¿no? ¿Crees que ella lo ama? Claro que lo ama. No lo ama. No lo ama. No sé. Yo creo que sí me ama. Digo, alguien, mira, lo que sí te puedo decir, porque investigamos, es que alguien que ama no anda por ahí de pronto, así que se le ve el ojito y la manita y todo el cuerpecito, ¿no? O sea, la verdad. Eso es lo que le gusta, Rocio. ¿Qué? Le gusta que yo me arregle así, que me... ¿Con otras personas? Pero no lo hago con otras personas, solo lo hago con él. No, yo decía con otras personas. Diario sales así. No. Diario sales así. Y si lo hiciera con otras personas... Con las palcitas hasta por acá. No estoy entendiendo ahorita nada. ¿Qué tipo de relación tiene? Porque, espéreme, 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 es que no entendí. Imagínese nada más, mi marido va a vivir en el primer piso y yo en el sexto y que le voy a mandar cartas por cubeta y buenas noches, mi amor, que descanses. Pues no. O sea, marido o mi mujer o mi marido... Es mi pareja más, ¿no? Duerme aquí, pareja con la patrulla. ¿Por qué tiene patrulla usted? No, no, no. No, pues es que así se dicen, pareja, ¿no? ¿Quién es tu pareja? Son compañeros sentimentales. Son compañeros sentimentales. Cada quien vive en su casa. Sí, yo vivo con mi hija y con mi hija. Eso, por un lado, está bien y es para que respires, porque, digo, cuando menos no viven juntos, no están generando ninguna obligación. No, no. Ni tampoco tienen ningún derecho. Pero se creen, señora. Una, dos. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes? Es una relación abierta. Así es. Cada quien anda... Ah, bueno, pues eso me explica todo. O sea, que usted puede andar con quien sea y también ella con quien sea. No, 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 no. Esa es una relación abierta. O sea, ella vive en su casa, yo vivo en la mía. Ok. A ver. Y tenemos una relación, un compromiso, de alguna manera, sentimental. Entonces, no es una relación abierta. Sentimental. ¿Qué es una relación abierta, Iván? Una relación abierta es donde ambas personas de la pareja pueden tener relaciones sexuales o afectivas con otras personas sin reclamo y con el conocimiento de las dos. Claro. Dicen, no, tienen exclusividad, entonces. Así es, así es. Ay, tú sales con todos los de la cuadra. Claro que no. Ay, ¿cómo no? Solo hallarás el estudio. Es que esto es interminable. Papá, tú también. Estoy en medio de dos. Oiga, don Everardo, ¿y si fuera? No, bueno, ahí ya las cosas serían diferentes. ¿Cómo? Pues eso, o sea, yo le pido que me lo compruebe. Compruébamelo. No, 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 a ver, pero pérdeme tantito, no le corra. ¿Por qué le gusta correr a usted? ¿Qué trae prisa? No, 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 pero es que, o sea, siempre está duro y duro y duro con mi pareja. Ok, no sé, no la volteé a ver a ella. Pero no, pero no, me dice a mí. Yo, Rocío Sánchez, a esa hora le pregunto. Sí, Rocío. Si fuera, o sea, si usted llegara a tener pruebas de que Araceli anda por ahí de picos pardos. No tendría que haber pruebas. No, claro que no, no hay pruebas. Bueno, y si sí, ¿cómo reaccionaría usted? No, pues creo que esto sería totalmente diferente. O sea, caería al arbolito de dormir para borrero. ¿Sabes qué no es así, mi amor? Pues espero que no. Nunca te he dado motivos. Mejor es que no lo hagas. Suéltale la mano. Pero, amor, quítense la lista. No tiene que no, no hagas. Fíjate, o sea, es... ¿Qué te afecta? Yo no te he dado motivos. Yo sé que no, mi amor. Oye, oye, ¿qué onda? Pareces como que de castín de telenovela, ¿no? A ver, ponme cara de mala y cuando ve a Guadalupe... Y cuando ahora enamorada y voltea a ver a Everardo y le soba la mano y le parpadea... Es que yo lo amo, Rosita. ¿No lo amás? Claro que lo amo. ¿Te digo algo? Eso no es amor. ¿Aguantas? Dime. ¿Sí? Claro. Soy muy sincera. Sí. Pero, con todo respeto... Sí, claro. No creo que lo ames. ¿Por qué no? Porque tengo pruebas. Claro que no, eso es mentira. Es parte de los chismes de esta mujer. No, 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 a ver, que quede bien claro. Vamos aclarando, digo, porque tampoco yo voy a andar... A ver, ay, Rocío, mira, te voy a contar... No, a mí ese tipo de cosas ni siquiera me presto, ¿ok? Las pruebas hablan, investigar, a ver, me tiene que constar, tráeme testigos, dame fotos, necesito testimoniales, quiero videos, quiero fotos, quiero cosas que comprueben que lo que me estás diciendo es real. O sea, porque es algo bien delicado, ¿o no? Claro, claro, claro. Yo tengo. No creo. ¿No? No, no lo creo. Tengo varias cosas. No es verdad, tú me conoces. Tú sabes que no, o sea... Pero me están diciendo que me lo van a demostrar. Ay, pues si lo vemos, pues ya será diferente, pero no creo que... Si toda la gente habla de ti. Si lo ves, ¿ya es diferente? Pues si dices tú que las tienes, pues... A ver, si yo te dijera... Todos tus chismes no hablan de ella. Que te sorprendimos dándote unos... Pues no piquitos ni picoretes, son fajones. No, es que ya eso era fajes con todo, como taco de eso que le echan todo, así, ¿no? Que le echan, que si el buche, que la pata, ¿y quién sabe cuánto le echan? Surtido, taco surtido. Era un campechano lo que se estaban echando ahí. Sí, porque de verdad, o sea, parecía... Yo dije, bueno, ¿qué es eso? Está en el mar filmado, que parece un pulpo. Lo que estaba atrás de ti. No, no sé de qué hablas. ¿No sabes de qué hablo? ¿No? Uno de los inquilinos. Otra pista. Hay muchos inquilinos. Empieza con M. Dios mío, ¿hay muchos inquilinos? Pues sí, son ocho departamentos. ¿O sea que andas con varios? Claro que no, yo no ando con nadie. Yo nada más lo caché con uno, ¿eh? No nos sorprendería. Yo nada más la caché con uno. Con el que empieza con M. A ver, ¿cuántos inquilinos tiene con M? Bueno, pues... Si tienes uno bien cercano. Pues Mario, que es el que me ayuda con el mantenimiento de los... ¿Cuántos años tiene Mario? Debe tener como 38 o 36 años. ¿Soltero, casado? Casado. ¿Con quién está casado? Con Mario, y se llama su esposa. ¿Sabe usted que padece de epilepsia? Sí, sí, lo sé, por eso tiene trabajando conmigo. A ver, que padece de epilepsia, y que porque padece de epilepsia el señor no sale a trabajar. Dios mío santo. No sale a trabajar, pero no le da el torzón ahí cuando está con la señora echando mano, ¿no? Ahí sí no le da la epilepsia. Es como la pastilla para la epilepsia. Fíjate todo lo que inventan con tal de no trabajar, con tal de recargar. ¿Te estás acordando ya más o menos, o no? No, pues no, realmente no sé. Tampoco conoces a su esposa. Se va a hacer la loca. ¿Siempre? ¿Se conoces a su esposa, María, o no? ¿La conoces? Claro que la conozco, son los inquilinos de lado. Exacto. ¿Y por qué el movimiento de pie ya te inquietó? ¿Te puso nerviosa? No, no, no tendría por qué, Rosy. Te invitan a comer y sales de ahí. Ok. ¿Y qué te molesta? ¿Tú no lo haces? No, pues entonces te debería de dar pena. ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué me perdí? Porque sale de la casa de María, sale de su casa. ¿De María? Ajá, de María sale comiendo, porque María la invitó a comer. Ella no la aguanta, ella siempre dice que todos los inquilinos le caen gordos. O sea, que se va a la casa de María cuando no está María. Pues sale de ahí. Para ver a María. Pero también, oye, ¿qué andas haciendo en la azotea? ¿Tú andas revisando los tinacos o qué? Lo que pasa es que Mario es el chico de mantenimiento. Ajá. Entonces, cuando hay alguna falla, yo le digo en dónde está para que la regrese. Ah, vas a checar las válvulas del gas. Es yo mera, Rocío, lo que nadie sabía. Yo le explico en dónde está el daño. Ay, pues no le expliqué tanto. Ok, entonces tú le dices, ay, mira, hay una fuga de gas, Mario. Vamos a la azotea. Ajá. Entonces van a la azotea y además de la fuga de gas, pues ya hay una fuga de agua y empiezan ahí. Y luego... ¿Cómo? Arregla las tuberías, el daño en donde quiere que esté. Pues yo le digo en dónde está. ¿Quién arregla la tubería a quién? Mario. ¿A quién? Arregla la tubería del... Al edificio. Claro. ¿Y por qué te tiene que estar metiendo mano a ti? Gatito, ¿tú también traes algo full of home? Claro que no. Nada. No. ¿Segura? No sé a qué te refieres, de verdad. El punto es que aquí tengo la persona que dice que te ha visto en pleno gasajo con Mario. Ay, caray. No, pues no sé de quién me habla. ¿No te imaginas quién puede ser? No. María, la esposa de Mario. Adelante con ella, por favor, producción. Bienvenida, María. Tienes un escalón por allá, por si quieres apoyarte. Ay, qué sorprende, Verna. Que este, este... Pues sí, me sorprende, Verna. Es tu inquilina. ¿Cómo estás? Pues estoy muy enojada, porque esta tipa nos está viendo la cara a todos. Y especialmente al señor... ¿Cuánto tiempo casada con Mario? Nueve años. Oye, mujer, híjole, yo se te tengo que preguntar varias veces, varias veces, varias cosas. Nueve años casada con Mario. Y Mario fue diagnosticado desde los nueve años con epilepsia. Desde los cinco. Ok. ¿Tú sabías que las personas que sufren de epilepsia pueden controlar la epilepsia mediante una pastilla? No, eso no lo sabía. Bueno, sí. Quiero que lo sepas, porque además tienes hijos. Sí. Entonces, yo no sé qué tanto pueda alguno de tus hijos presentar un cuadro de epilepsia, porque sí puede ser, en algunos casos, hereditaria. De hecho, de hecho, eso sí nos lo dijeron. Desde que yo tuve a mi primer bebé, nos dijeron que por la epilepsia que él tenía, podía que alguno de nuestros hijos saliera malo o que heredara lo de él, pero gracias a Dios, no... Nada, les han hecho estudios. les han hecho estudios a los dos, pero no, la verdad es que mis hijos están sanos y no tenemos problema por eso. Sin embargo, ese mismo médico que te dio toda esta información para tus hijos, que es valiosísima, no te dio otra que también es valiosísima y muy útil, sobre todo en tu caso. ¿Por qué tu marido dice que no trabaja porque tiene epilepsia? Pues puede trabajar, puede ser una vida totalmente normal, ¿no, Iván? Totalmente. Totalmente es controlable, es regulable y si se va dando seguimiento, incluso se predice si hay como una temporalidad en que ocurren estos eventos, incluso el paciente los puede detectar antes de ir, prevenir o identificar cuáles son aquellas cosas que en su peculiaridad dan lugar a una crisis, pero que es perfectamente funcional a una persona con este diagnóstico, lo es. Y entonces tú, y además tú, ¿por qué lo sobreproteges? Porque tú sí sales a trabajar y llevas la manutención de tu casa. Sí. ¿Y tu marido qué hace durante este tiempo? Pues es que él siempre, la verdad, cuando se llega a convulsionar algo, él no puede recibir golpes ni nada porque él se convulsiona. ¿Pero él está controlado o no? Sí, sí se está controlando. Pero toma una pastilla. Sí. Sublingual, abajo la lengua, va al médico, va al neurólogo. Sí. ¿Cada cuánto? Cada seis meses él tiene que ir haciéndose estudios para ir. Ahorita, gracias a Dios, también no le ha dado ninguna convulsión. Pero eso quiere decir que el medicamento está funcionando, pero ¿por qué algo no está funcionando aquí? Y es la sobreprotección. O sea, él se escuda en que tiene esta condición para no trabajar. Sí. Y tú le resuelves las cosas. No, mira, no es resolverle las cosas. Yo la verdad ya estoy harta. Estoy muy molesta, de verdad, muy molesta. ¿De qué? ¿De que te ponen el cuerno? Sí. ¿Se veía feo? Con esta tipa. Yo no lo quería creer, de verdad. Los vecinos, hace un mes me empezaron a decir que habían visto a mi esposo con esta tipa besándose. yo enfrenté a mi esposo, le dije, oye, me dijeron esto y me dijo, no, son puros chismes, ¿cómo crees si yo me la paso aquí en la casa contigo? Entonces, yo tengo que salir a trabajar. ¿Se la pasa en la casa contigo? Ajá. Pero si tú vas a trabajar. Ajá, sí, yo tengo que salir a trabajar. Vendo ropa, zapatos y pues yo voy así de casa en casa porque tampoco puedo descuidar a mis hijos. Están chiquitos. No, pero eso corredísimo, yo lo hice. Están chiquitos mis hijas, entonces por eso dije, pues me voy. Entonces, voy llegando precisamente a donde rentamos y me detiene una vecina y me dice, oiga vecina, es que, ¿qué cree que vimos a su esposo con la vecina? Y yo así de, pues la verdad me quedé sorprendida, no sabía ni qué decir, no sabía, la verdad, quedé así como que, ¿cómo o no? O sea, con la vecina te estás refiriendo a Araceli. A Araceli. Ajá. Ajá. Araceli. Entonces, ahora, tu marido ha llegado con regalos. Sí. Sin trabajar. Desde hace como un mes, él llega con ropa, zapatos nuevos, todo, yo le he preguntado. Una moto. Yo le he preguntado. Una motoneta, ¿verdad? Sí, hace tres semanas llegó con una motoneta y yo le pregunté que de dónde la había sacado. Obvio. Y él me dijo que la había sacado en pagos. Así. ¿Y cómo sacas algo en pagos si no vas a poder pagar? no, ¿Cómo? Y de la ropa, él me decía, ay, es que mi mamá me la compró. Yo sé que no fue su mamá. Pero espérame, espérame, espérame tantito. La motoneta, por Dios, ¿a quién se cree una mentira así? A ver, no tengo chamba. ¿Quién te va a dar un crédito de una motoneta si no tienes, no puedes acreditar cuánto ganas, este, nada? Es básico lo que te piden de información. ¿Cuánto llegó con la motoneta? Hace tres semanas. ¿Y quién se la compraría? Ah, pues yo ya sé quién se la compró. ¿Quién se la compró? ¿Aracel? ¿Y con qué dinero? No tengo dinero, no. Pues tú se la compraste. Y trabajas. Pero, pues, sí hubo un descuento grande en la cuenta. ¿Cómo que descuento grande? Sí, hubo, fue un gasto de más de 30 mil pesos. ¿Qué? No, pero tú me dijiste que me podía ir al salón y comprarlo. ¿30 mil pesos en salón? Dios mío, no me las gasto. No me las gasto yo en un año. ¿Y para que te dejaran el pelo así tan feo? O sea, traes extensiones tú, y tu marido te ve la cara es por algo, ¿eh? Araceli, ni con extensiones. A ver, Jaycee, ¿cuánto cuestan unas extensiones, Jaycee? ¿Unas extensiones de toda la cabeza cuánto cuestan? ¿30, más o menos? ¿30, pero en un pelo bonito el tuyo parece de los trozos bajo? Ay, pero si el tuyo no, el mío no. Sintéticas hay hasta de 3 mil pesos, 2 mil pesos. O sea, las más caras son de 30 mil pesos. Puede ser un promedio hay todas las más caras. Estas extensiones. Gracias, Jaycee. ¿Escuchaste o no? Sí, claro que sí, escuché. Pero también fui a un spa, pues es que luego me estreso. Ay, tú eres tan corriente que no conoces eso. Ay, por favor, pasaje de 30 mil pesos. no creo, hija, no creo. No, o sea, fueron varias cosas, me fui al salón, me fui a un spa, les compré algunas cosas a los niños. Ay, pues no te sirvió porque vente cómo vienes, ¿eh? No te sirvió de nada. María, María, la ropa con la que llega tu marido dice que se la dio su mamá. ¿Y ya le preguntaste a su mamá? Pues sabemos que no, Rocío, porque su mamá está pasando por una situación, de hecho, yo le ayudo a la señora, de vez en cuando la voy a ver. ¿Económicamente? Sí, porque la señora está pasando por una situación económica muy fea. Ajá. Entonces, es lógico que su mamá no le está dando la ropa y nueva, zapatos hasta luego llega así, nuevos. La ropa hasta luego con la etiqueta. Dice, es que mi mamá me la compró. Después de que me dijeron las vecinas de que él, la habían visto con él, yo me puse a investigar, a investigar y pues sí, resultó que sí. Que fue cierto. Que fue cierto. ¿Quién tomó los videos? ¿Quién tomó los videos que nos hicieron llegar? Una vecina. Ajá. Una vecina de ahí de la propiedad, ella fue la que me los enseñó y ahí fue cuando yo también me di cuenta que sí era verdad, que esta señora estaba saliendo con mi marido. y no están escondidos que digamos en el edificio. O sea, de entrada en el mismo edificio. O sea, como que demasiado osada la infidelidad. Una, dos, este, tengo dos videos distintos. ¿Cuál quieres ver primero? El que sea, yo no he hecho nada. ¿No? Ok. ¿Cuál quiere ver primero la nevera? Le doy a escoger. El que donde nada más se están dando un piquito, un besito o donde salió el pulpo del mar. Es el segundo. El donde le están metiendo mano. Yo creo que no es necesario nada. Sí. ¿Sí? No es necesario. No es necesario. No sabe nada. Ganó el pulpo, Chimino. Hasta cínica eres. A ver. Pulpo video viene. Por favor, voltee. Mario. No soy yo. ¿Cómo no vas a ser? Y ahora sí. Ay, claro que eres tú. No soy yo. Claro que eres tú. Y están en la azotea de ahí del edificio. ¿Qué pasa ahora sí? No, es que no sé. Es que, ¿cómo no sé? No soy yo. Claro que sí eres tú. ¿Y te quieres creer a gran señora? Cuando eres una criada, eres una criada. Para señoras es mi mamá, que más descanse. Tú ya no estás conmigo. Perdóname. Tú ya no estás conmigo. Disculpa. A ver. Disculpa. Le voy a completar el pedido. El otro video. Ebe. No, no, no. Espérame, espérame, por favor. Tú. Ahí está. ¿Eres tú o no eres tú? Sí eres tú. Claro que eres tú. Sí, sí, yo también te estoy hablando. O sea, no quiero nada contigo. Mira, escúchame. Discúlpame, suéltame la mano. Las cosas no son como parecen. Yo no quiero nada contigo. ¿Las cosas no son como parecen? ¿Son felices? No hay parte del edificio o del final estén ahí. No tienes nada. Discúlpame, discúlpame. No tienes nada. ¿Eres tú o no eres tú? Sí, Rosy. ¿Y entonces? ¿Por qué lo tratas de negar? Ahora, fíjate nada más. Tienes una relación con un señor que te está dando todo el lugar del mundo y arriesgando su relación con su hija, con su familia, tú además estás sosteniendo una relación con un señor que está casado. No, no eres mi amor y yo no quiero nada contigo. No eres mi amor y yo no quiero nada contigo. Mario fue el que me provocó. Mario fue el que me sedujo. Él fue el que me sedujo a mí. ¿Y tú no te ves así que digas, o sea, yo no agarro a alguien así, pero como si fuera de mi propiedad, ¿verdad? ¿No te ves así como que muy forzada? ¿O sí? No sé lo que estaba pensando, se me hizo fácil. No sabes lo que estabas pensando, ni sabes lo que estabas haciendo. Pero sí, sé, ahora sí, yo quiero estar contigo. Se acabó, no, yo no quiero estar contigo. A ver, Araceli, no sabes en qué estabas pensando una vez, pero ahí traes una falda o pantalón, no sé qué sea, pero beige, falda. Y luego el otro video, a ver, ahí es otra falda, pero rosa o roja. Son dos días diferentes, o sea que de repente te da por pensar en echarle mano al vecino, y luego se te quita y luego otra vez. Ese día estaba arreglando la tubería y él fue el que me abrazo. ¿Pero qué estás arreglando? ¿Ese día qué? Él estaba arreglando una tubería de adentro. ¿Y qué te estaba arreglando la tubería? ¿Y tú fuiste a ayudarle? No, es que no. ¿Tú le fuiste a agarrar la tuerca mientras él agarraba la tubería o cómo fue? Mira, a ver, otro video, otro video. Se abre la puerta, sale Mario, tú también. ¿Qué hacían encerrados? No estábamos encerrados, yo le estaba explicando. ¿Qué? Ah, ya, es que ya sé. Le estaba explicando cómo apilar las sillas. Yo no sé qué tan dispuesto esté Berardo a perdonar, si es que quiere perdonar a Araceli. No, no, Rocío. No. No, no, eso no se perdona. ¿Y tú, Mario? No. ¿María? No. No, créate. De hecho, yo vengo a decirle al señor para que abra los ojos y de verdad deje a esta tipa. De todos los que te dijeron. Rocío, esto que vieron en los videos fue antes de que yo tuviera una relación con Berardo. Ay, qué... De verdad. Claro. ¿Y el vestido que le compraste es rojo? Se parecen. ¿Ah, se parecen? Hay muchos vestidos parecidos. ¿Hay muchos iguales? No, no hacen eso. Eso fue antes de que yo estuviera comprando. No es cierto, se admitieron, no es que me dijeron que los vieron juntos. No, a ti te pueden decir un millón de cosas. No es cierto, eres una mentirosa. La realidad es otra. ¿Qué tienes que decir de la moto? Digo, estás cometiendo fraude. Si es que tú estás administrando, estás cometiendo un fraude, ¿no, Erika? Que se vaya a la calle. Sí, en teoría sí. Estás disponiendo dinero que no es suyo. No, y aparte lo está disponiendo, le está dando un destino diferente para lo que se le dio. Esa administradora, de hecho, ahora yo le quiero preguntar al señor, ¿cómo es que ella tiene acceso a la cuenta si ya está diciendo que es por medio del administrador? De acceso a la cuenta, o sea, las rentas se cobran en efectivo y el acumulado de este dinero, pues yo lo reservo en su casa, realmente, ¿no? Y ahí vamos teniendo el efectivo. Yo cuando tengo que... ¿En su casa? En su casa, sí. O sea, ahí lo deja en su casa. ¿Un banco? No que se lo entregaba el administrador. Lo dejo en su casa, sacamos las cuentas, yo hago cuentas con el contador y después lo llevo al banco. Así es. Hay veces que tenemos bastante cantidad de dinero, porque no es lo único con lo que yo cuento, pues no tengo otras cosas donde yo saco dinero. Bueno, y cuando usted vio que había un faltante. Bueno, yo hablé con ella y sí me dijo, bueno, pues es que yo me fui a un spa y que me hice no sé cuántas cosas y le compré cosas a mis hijos. Y sí platicé con ella y le dije, o sea, es mucho dinero, es mucho dinero. Y además, tenía, había puesto el departamento a su nombre. ¿Cuál departamento? En un testamento, que eso es bien importante. ¿Cuál departamento? Ojo. Creo que eso va en donde vive ella. ¿Y por qué se lo habías puesto a su nombre? Porque ya lo había puesto a su nombre. O sea, ¿tanto te hizo esto? A ver, ¿lo había puesto a su nombre en un testamento? En un testamento. No ante un abogado. No, en un testamento. Entonces, ese testamento se puede cambiar. Se lo heredó, le heredó el departamento. Lo había heredado. Pero creo que eso va a ser que cambió. Lo puede cambiar mañana mismo. Sí. No hay ningún problema. Mañana mismo te voy a pedir que te vayas. Ebe. Te voy a pedir que te vayas. Es que ni siquiera me dejas explicarte. No me expliques nada. Pero estás muy molesto. A ver, a ver si te dan ganas de explicar cuando entre nuestro siguiente invitado. No sé quién es. Mario. Quien no ha escuchado nada. Él cree que viene al programa a hablar de problemas de pareja. Ves, siempre te lo decimos. Y pues no le mentimos. Sí, es cierto. Yo estoy aquí para que ahora... Porque tiene problemas con su pareja. Adelante, por favor, con Mario Producción. Bienvenido, Mario. Les dije, les dije que podía pasar. Bienvenido, Mario. Adelante. Gracias, Rosy. Pásale a lo barrido. Te estábamos esperando. ¿Por qué metiste reversa tan brusco? No, pues, es que yo venía... No te gustó el paisaje. Es que qué, Mario. Es que qué tienes que venir a decirme, Mario. Se trata de hablar de muchas situaciones que te están afectando y te van a afectar peor. Sí, pero con mi esposa. A ver, aquí está tu esposa. Se llama María. María pidió venir y mostrarnos el primer video. Ahí está Pulpo. ¿Quién es? No, no sé. ¿No eres tú? No, no soy yo. ¿Ese chaleco es tuyo? No. ¿No eres tú? No. ¿Estás seguro que no eres tú? No, no, no. ¿Y tampoco es Araceli? Eso fue antes de que nos estuvieran contigo. Bueno, puede ser que a lo mejor nos confundimos. A ver, Chimino, las escondidillas. Ahí están las escondidillas. No, 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 no. ¿No eres tú? ¿No? No, no lo vas a hacer tú. Si es tu ropa. Y Araceli. No es tu ropa. A ver, no se termina de reconocer. Hay otro. Tenemos otro. Piquito. No, no, amor. Ebe, voltea. Te hablo. Amor. No quiero. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Es tu gemelo? ¿Eres tú, Mario? Pero yo estaba acomodando. Yo estaba adentro. O sea, pareces tú, pero no eres tú. No, es que todo tiene una explicación en serio. Todo tiene explicación, Mario. No es lo que parece. No es lo que parece, de verdad. ¿Qué es entonces? Mira, fíjate, en algo coinciden a Araceli y tú. Es que no es como parece. ¿Esto hace cuánto fue, Mario? No, no sé. No sabes. No, o sea, menos de un mes. A un mes. O sea, que ya cambió, ¿verdad? No es más de un año. Eso fue cuando tú me dijiste. Una, dos. ¿Qué onda con la moto? ¿La motoneta quién te la compró? Esa me la sacó mi mamá, o sea... No me digas. ¿Sabes quién no fue tu mamá? Sí, mi mamá me la sacó a Pau, o sea, ¿por qué? Porque como sabes... Mario. No, es que como yo... ¿Cómo fue tu mamá? A tu mamá la ayuda María, porque tu mamá no tiene recursos ni siquiera para valerse ella misma. Una, dos. A Don Everardo le han faltado 30 mil pesos hace tres semanas. Coincide con el día en que te entregaron la motoneta. ¿Qué tienes que decir? No, o sea, es mi mamá fue porque de hecho... O sea, tú sabes que no puedes... Tú sabes que no puedes darme un trabajo normal. Tú sabes que no por mi problema, por mi enfermedad. Y cuando estás arriba, de ella, ¿a poco los dos te pucató la rica? Ahí se le olvida. Se le olvida todo, ¿no? No te vas convulsionando. María, tantito, tantito. Ahí se convulsiona de otra manera. A ver, aquí tenemos a un psicólogo que se llama Iván Benítez y de hecho te presento de una vez a Erika García, que es abogado. Una persona que sufre de ataques epilépticos no puede operar ningún vehículo, ni auto, ni moto, ni patineta, porque no sabemos en qué momento le puede dar la convulsión, ¿no? ¿Qué hacen una motoneta? Pues precisamente disfrazando, ¿no? Que este desconocimiento de la enfermedad sirve o favorece para no comprometerse con las actividades de un hombre de esta edad, con un compromiso de esta magnitud. Y que entonces pasa lo que es muy común, ¿no? Que una enfermedad se convierta en un parapeto, ¿no? En una cosa que nos ponemos todos los días para no funcionar y para resguardarnos en eso. Y decir, no puedo, no debo, no tengo. Y evidentemente no asumir parte del compromiso o parte de la posición que se espera de mí en el mundo. En este caso, un hombre de esta edad. Claro, ahora, si yo, mujer, le quiero pagar a alguien para sostener una relación de la que sea y es mi lana, pues yo no sé. O sea, no me parece lo correcto, pero sería tu dinero. Pero me parece totalmente fuera de lugar una falta de respeto y falta de todo. Que estés tomando dinero que no es tuyo, no te cuesta ganar, que es del señor, para pagarle a una persona, bueno, a tu amante. De hecho, sí me lo he ganado, porque lo atiendo perfectamente, le doy sus masajes, le hago lo que él mire. O sea, sí me lo he ganado, no me lo he ganado. María, 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 por favor, María, María, te lo pido, por favor. ¿Qué tanto te dijo y por qué están agrediéndose así? No, así se pone, así siempre se pone. Sí, eso es normal, eso es normal. Por eso te da miedo. Así en la casa, así en la casa, es igual. Eres un descarado, yo siempre he ganado con mis juntos en ser verdad. María, María, te puedes tranquilizar, por favor, no vas a resolver nada con la violencia. Ahora, tú ya estás decidida a tomar, pues, cartas en el asunto, ¿o no? Y entonces... Es que no se me hace justo, porque yo siempre lo he cuidado a él. No lo es, pero para qué recurres a la violencia. Tienes todas las de ganar. Me da coraje, me da mucho coraje. Y decirte que te aguantes sería como mucho, pero no es la forma en que tienes que reaccionar. ¿Cómo colaboras? ¿Sabes cómo colaboras? A lo mejor no gano de la misma manera que ella, el trabajo que te doy. No, sí, pero tengo un trabajo, no me lo da gratis. No, 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 no te lo daba, porque no creo que vayas a tener trabajo de mi casa. Me lo gano, me lo gano. Te lo ganabas, te lo ganabas, te lo ganabas, te lo ganabas. Mario, a ver si él te va a cuidar, a ver si él te va a cuidar, a ver si él te va a cuidar. Mario, escucha lo que está diciendo el señor, te quedaste sin trabajo y te quedaste sin casa. Y te quedaste sin mujer y te quedaste sin familia, te pregunto, valió la pena la motoneta, la ropa nueva, los zapatos nuevos. No, la ropa nueva, porque la compré en oferta y cosas así. Ah, mi Dios. ¿Quién te dio dinero? Ah, pues yo. Si a mí ni siquiera me puedes comprar un pantalón. También me salían chambitas fuera. ¿Y por qué ni a tus hijos les has comprado nada? Y con eso me iba a comprar algo. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? También, ¿cuándo fui desobligado? Sí ha sido un desobligado. Mario, para qué quedas, Rocío. ¿Para qué hiciste todo esto? No, o sea, ¿por qué? ¿O por qué? Porque ella, porque ella me dio dinero. ¿Quién? Sinceramente. Ahora sé. Oye, ¿y por qué te prestaste para eso? Tú eres casado. ¿Qué te pasa? ¿Lo necesitabas? ¿Por qué no? Todos necesitamos dinero para pagar nuestras cosas. Te voy a quitar la moto. ¿Por qué no trabajas? Porque en eso no se quedó. Ah, no que no, no que no se la había sacado. ¿Sabes en qué se quedó? ¿En qué no? ¿En qué no vamos a estafar los dos? Eso que se quedó, eso se quedó, eso se quedó, eso se quedó. Eso se quedó, esa fue la realidad, esa fue la realidad. ¿Se siente mal? ¿Por qué? Sí se me hizo mal. ¿Se siente mal? Porque estamos problemas, porque tenemos cosas. ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? Aquí atrás, entramos a tomarle la presión. ¿Podemos tomarle la presión, por favor? Está mi nombre, está mi nombre. ¿Qué está tu nombre? ¿Qué está tu nombre? La moto. ¿Y con eso tú te sientes muy feliz? Pues espero que estés conmigo. Mi amor, gracias, papá abrió los ojos. La ropa, la moto. Pero también te subías en la moto. También te subías en la moto. No decías el sueño. ¿Pero estás segura? Sí, estoy segura. Quiero el divorcio. Quiero el divorcio. María, por favor, voy a corregir varias cosas. ¿Quieres el divorcio? Sí, quiero el divorcio. No necesitas pedirle el divorcio a tu marido. Tú tienes todo el derecho de solicitar ante el juez, ante las autoridades, la disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio. No necesitas el consentimiento de Mario. A Mario le llegará una notificación de que está divorciado. Punto. Ahora, la manutención, ahí sí te tendrás que hacer cargo, porque de eso no te pueden librar. ¿Tienen hijos? ¿Cuántos? Dos. Tendrás que hacerte cargo de la pensión alimenticia. Y para ello yo quiero la intervención de Erika. Así es. Solo falta la solicitud de uno de los cónyuges para que se dé la disolución del vínculo matrimonial. Él tendrá que dar alimentos. Está bien. Y tú tendrás que demostrar que el señor no está incapacitado para trabajar, porque por ahí puede haber un tema. Hay hombres o mujeres que tienen alguna incapacidad, alguna enfermedad para trabajar, son sujetos de pensión alimenticia. Pero, pues, por lo que el señor está diciendo, él no está incapacitado ni para trabajar, ni para que le agarren las herramientas, ni nada de eso. Entonces, él no es sujeto de pensión alimenticia. Entonces, basta que lo pidas y tiene que dar manutención para tus hijos. Y otra cosa, Rocío, que me llamó la atención del señor, que les está diciendo que hoy mismo abandonan el departamento. No es así. Espérenme tantito. Debieron haber firmado un contrato. Y en el contrato de las causas de rescisión, no creo que diga, si te metes con mi novia, es causa de rescisión, ¿no? Bueno, en el caso de ella, no lo tiene. No, no. Bueno, ella no. Hablo de ellos. Ellos tampoco. Ellos tampoco, porque él trabaja conmigo. Eso que me ayuda con el mantenimiento, me ayudaba. A cambio de eso, yo les daba... Por favor. ¿Y cuál es la relación jurídica con ese bien? ¿Es de palabra? Es de palabra nada mal. Malamente. Ni los va a poder sacar porque los va a despojar. Ellos, una cosa es tener la propiedad y otra cosa es la posesión. Hay que pedirlo... Lo voy a... Hay que pedirlo con el juez. La desocupación del departamento. Gracias. Está hablando en el caso de Mario. No está hablando en tu caso. En tu caso, tienes que desalojar el predio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tú no estás pagando una renta. Que yo lo digo. Te prestaron el lugar y ya... En este momento ya no se te va a prestar. Así es la decisión del señor. Nada más seguro. Y si no quiere, que el juez lo ordene. Esa es su última palabra. El juez del Ministerio Público lo ordene. Así es. Sí, claro. Así como te dio la facultad de llevar sus negocios, así en este momento se quita. Lo que no se escribe y no está en papel... Hija, se lo puede llevar quien sea. Yo te voy a decir algo. Yo creo que esto que está pasando no salió barato. Sí. Bien barato. Lo que se gastó, lo que se gastó, lo que todo, es barato para que nosotros estemos bien. Acabemos de terminar esto. Que se retire, que se vaya. Que se vaya. Por eso, por eso lo hice, por eso lo hice, por eso lo hice. Si no te pusieras así como te pones ahorita... Que sea lo que sea, pero que entienda que ya no puede estar en ese lugar. Y lo que dijo tu papá es muy sabio y tiene toda la razón. Le salió barato después de escuchar a Mario que tenían planeado defraudarlo. Así es. O sea, hasta el último centavo. Realicémonos nuevamente. Lo que tuvo que pasar. Le damos las cosas legales. La gente decía que no hubiera dejado a Rosy. O ella que hubiera hecho con él. Lo bueno es que se destapó todo esto y te agradecemos mucho, María, que lo hayas hecho. Que lo hayas hecho. Porque fue gracias a ti que te facilitaron los videos. Tú no los compartiste. Y yo entiendo que estés con mucho dolor, mujer. Hay que trabajar, hay que... Y cuando me refiero a trabajar, es trabajar en ti. Te apoyamos con un psicólogo, te apoyamos para tu divorcio. Pero, por favor, no recurras a la violencia jamás. No lo hagas. Por muy enojada que estés, no tiene ningún sentido y solamente te perjudicaría a ti. ¿Qué aprendimos de esta lección? Pues es muy difícil, Rocío. Estar con mi familia creo que es lo mejor que me puede pasar. A veces la soledad es mala consejera porque uno quiere tener a alguien con quien desahogarse, con quien compartir. ¿Pero eso se vale? Claro que se vale. El punto. Creo que lo tengo que hacer con más cuidado. Exactamente. Estar al lado de mi hija. Y, Mari, cuentas conmigo. Yo te voy apoyando. Tú no te vas. Y, a ver, señor, con todo respeto, ser viudo, tener la edad que usted tiene, no es ningún pecado. No, yo lo sé. Y tampoco es que a partir de hoy me voy a cerrar las puertas y las posibilidades al amor. No. No. Solamente hacer las cosas con más cuidado, tomarnos nuestro tiempo para conocer a las personas con las que vamos a compartir nuestros espacios. Ojalá que hayan aprendido la lección. Tuviste una gran mujer y ella seguirá siendo una señora y seguirá siendo la madre de tus hijos. Estuvo manteniéndote durante muchos años. Aunque tú hayas aportado... Yo también aporté. No importa. Yo también aporté. Yo también aporté. La mayor parte de los gastos, ¿quién los pagaba? ¿Quién los pagaba? Pero también lo hacía, Rocío. También lo hacía. Mario, estuvo ayudando hasta tu mamá. Eso no lo hace una persona que no te ama. Ya está contento. Echaste... No, nadie está contento, ¿eh? De hecho, a mí no me gusta la historia y al final. No me gusta que las personas salgan lastimadas. Y no me gusta por ningún motivo la inconsciencia de parte de personas como tú que han tenido absolutamente todo sin merecerlo. Que Dios te perdone y te bendiga. Trata de ser una buena madre. Porque tú eres ejemplo de tres hijos. Te lo pregunté desde un principio. Una mujer que se digne serlo y se gane el pan con el sudor de su frente, no deja la chamba. Jamás. Jamás. Las conozco con posiciones impresionantes y con profesiones que no te puedo ni siquiera contar en una hora. Y no dejan de tener dignidad y tener lo suyo para pagar sus gastos. Gracias por haber venido, señor. ¿Se siente usted bien? Sí, estoy bien, Lucía. A reponerse y a respirar. Cuentan con nosotros, María. Gracias. Y que Dios te perdone. Gracias, Erika. Gracias, Iván. Te esperamos. Te esperamos aquí y vamos a elevar nuestras oraciones, por supuesto. Y vamos a mandar muchísima energía positiva que se nos da para Iván. Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Es un proceso. Y dura tanto cuanto tú quieras. Enfócate, pídelo, visualízalo y trabájalo. Cuando eso llegue, que llega, créemelo. Permita, entonces, que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Esa es nuestra obligación. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana en esta clínica de emociones. Hasta mañana. C Ralph Martín.